¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal para un vídeo más. El día de hoy, por fin les voy a hablar acerca de un tema muy importante. Ya que me lo estaba preguntando, diciendo, Lola, ¿qué estudias? Medicina, enfermería, ¿qué estudias? Dinos ya, por favor. Y, pues bueno, les voy a responder hoy día qué es lo que estoy estudiando y espero que se queden en todo el transcurso del vídeo para poder enterarse de qué trata, cómo es y qué me lleva al futuro de esta carrera. Así que espero que se queden aquí en el vídeo, chicos. Ya saben, si les ha gustado, pónganle like, suscríbanse y, bueno, vamos al vídeo para poder contarles qué es lo que estudia. Antes que nada, como estudiante también quisiera contarles cómo ha sido mi proceso de preparación, cómo he logrado ingresar a la universidad y todo eso. Así que, bueno, espero que puedan más o menos entender este transcurso de mi pedacito de postulación para que así también puedan más o menos entender por qué estoy estudiando tal carrera o cosas así. Bueno, yo terminé el colegio, más o menos en el 2014 de ahí, luego perdí casi un año entero por estar postulando a la beca 18. Creo que alguno de ustedes, seguro, de por ahí ha intentado postular a la beca 18. Es un poco complicado. Bueno, yo ingresé a la beca 18, postulé a la Universidad de Cayetano y ingresé. Luego de ahí, para la otra etapa, que es acerca de la economía, algo así, me dijeron, no, no estás apta porque tú tienes dinero, porque tienes recursos. Cosa que no. Pero así me dijeron, entonces como que perdí todo el año en eso y al final, nada. Luego de ahí entré a repaso en enero y febrero a Duny. Ahí me fue toda mi preparación. No fui a otra academia, solo ahí. Entonces, este, entré a repaso en enero y febrero. Bueno, antes que nada, les voy a contar que en el colegio y academia, cuando estaba en ese tiempo, en ese transcurso, mis notas eran de 3, eran 4 o eran 5 y de verdad no subían. Rara vez sacaba un 9, un 8 por ahí. Rara vez. Y cosa que, o sea, yo decía, pucha, con estas notas ni la hago. O sea, ni a ninguna carrera. Y ya, pues, yo estudiaba, juro que sí estudiaba. Me quedaba a veces, cuando no tenía clases en el colegio, me quedaba en la academia para poder estudiar. Y se me hacía un poco complicado. Tal vez creo que era por eso. Pero ya, este, bueno, ¿no? Con esas notas, pues, me tenía un poco loca mi mamá, mis hermanos, porque siempre me decían, Oye, ya, ¿y cuándo vas a ingresar? ¿Cuándo ya? Con esas notas, mejor anda a trabajar, mejor haz otra cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes deben de tenerlos así, ¿cierto? Y ya, pues, yo también decía, no, con estas notas, ¿cómo voy a estar haciendo esto? ¿No es posible que esté pasando por esto? ¡Qué horrible! Y ya, entonces entré, después de toda esa historia, entré enero y febrero a repaso. Luego ya ahí, como que ya dije, no, esta vez sí, y me amenazaron para ingresar. Me dijeron, ya, entro para la academia. Y al final, este, mis notas empezaron a subir, llegué a 13, 14, mis notas eran esas, y 13, 14, y me mantenía ahí. Luego dije, ya voy a postular en marzo. Y, pues, bueno, fue la segunda vez que postulé, en el transcurso que estaba preparándome para la beca 18, postulé en septiembre, también. Y, pues, no, no pude, este, no pude ingresar porque me faltaron puntos, aparte, mi preparación no estaba, porque solo estaba preparándome, solo estaba postulando para la beca 18. Y dije, ya, bueno, voy a ver qué tal me dan los resultados de la beca 18 final de año. Y al final no llegaron, entonces, me entré a la academia en el febrero, mis notas fueron altas, y dije, ya, marzo la hago. Llegó marzo, postulé, y, pues, agarré, dije, no, voy a postular, a ver, porque también como me amenazaron, dije, ya, lo voy a hacer. Entonces, postulé a enfermería en marzo, y, pues, ingresé. Y, bueno, y ahí ya fue todo un transcurso, porque, bueno, al principio yo quería otra carrera, pero a veces como que no se da, ¿no?, en inicios, porque de repente suceden muchas cosas, hay bastantes factores, a veces como que no te alcanza el dinero para la academia, tienes que hacerlo muy rápido a tu preparación y estudiar otra carrera, o de repente ya, este, la edad se te está pasando muy rápido y tienes que hacer otras cosas. Empezaría una carrera. Entonces, pues, bueno, yo inicié enfermería ese mismo año, porque postulas en septiembre, te dan vacaciones hasta marzo. Postulas en marzo, ingresas, no te dan vacaciones, empiezas, si es posible, a la semana, y empiezas las clases. Así que empecé, y, bueno, pasó mi primer semestre, mi segundo semestre, mi tercer semestre, y ahora estoy en cuarto semestre. Y así que, bueno, ya estoy en segundo año, y no me puedo quejar, porque me va bien, ni mal, ni bien, ahí voy. Estar en universidad es otra cosa, es un poco difícil, tienes que saber, bueno, estudiar muchísimo para los exámenes, las tareas son demasiadas, pero, como dije, y me dijeron, ¿no?, estás en San Marcos, en una universidad nacional, y, pues, bueno, no es cualquier universidad, y no es que le esté pintando de colores y de todo lo demás, pero ustedes saben que de esas universidades, es, para el que consigas un trabajo es muy rápido. Pero yo también no me pienso quedar sola en enfermería, empiezo, bueno, quiero empezar otra carrera cuando termine, quiero hacer varias cosas, tengo varios proyectos en mente, así que no solo pienso quedarme en enfermería, así que, bueno, espero que ustedes también cuando postulen a una carrera, no solo se queden en esa, sino que tengan varios proyectos en mente, obviamente tengan varias metas, como les digo, ¿no? Bueno, también les voy a hablar entonces acerca de qué trata enfermería, para los que estén interesados, ya sean hombres, ya sean mujeres, porque enfermería es mixta, no solo es para mujeres, como a veces muchos creen, entonces, en mi base, por ejemplo, hay 12 hombres, están aumentando, pero no hay que mirarlo de ese lado, ¿no?, que solo es para mujeres, yo creo que hay que quitarnos esa idea un poco. Bueno, les voy a hablar acerca de enfermería, qué trata, más o menos, para que tengan una idea, los que van a estudiar esa carrera, o de repente se animen y la estudien, y empiecen con eso, y ya luego, pues, siguen, ¿no?, más adelante con otra. Bueno, enfermería en sí abarca los cuidados autónomos de la persona, ¿no?, que se prestan a las personas de todas las edades, como puede ser desde que está aquí en la barriguita, recién nacido, niño, infante, ¿no?, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, el enfermero o enfermera acompaña en todo el ciclo de vida de una persona. También, bueno, trabajamos con familias, en comunidades, en grupos, este, del hospital, de una clínica, de repente particular, en todos esos ámbitos trabajamos. También, bueno, enfermería no solo trabaja con personas enfermas, ¿no?, sino también con el sano, ¿por qué? Porque ayuda a promocionar la salud, a la prevención de la enfermedad, y a los cuidados de los enfermos, ¿no?, también de los discapacitados, y así de todas las personas. De repente, tienen también esa duda acerca de la maya curricular, o qué cursos llevan en enfermería. Los cursos que llevamos, bueno, en mi maya yo llevé, primer año, llevé anatomía, biología, historia de enfermería, llevé metodología del trabajo universitario, llevé química, ciencias sociales, psicología. Esos cursos llevan, segundo semestre, pues ya es bioquímica, fisiología. Otros cursos, pues también son salud familiar, que ya empiezas a hacer tus prácticas profesionales, ¿no?, donde empiezas a trabajar con un grupo de las familias, empiezas a involucrarte un poco más con la promoción de la salud. Y es muy interesante, es muy bonito, y los cursos van súper avanzando, y en segundo año empiezas a trabajar en un hospital, y ya empiezas a hacer tus prácticas en hospitales, ¿no? Y así, sucesivamente, ya vas avanzando, metiéndote a los cursos de la carrera, y ya empieza a ser más interesante, porque ahí es donde te empieza a gustar, cuando empiezas a trabajar con los cursos de la carrera, te involucran bastante. ¿Y cuánto tiempo dura la carrera de enfermería? La carrera de enfermería dura cinco años. El primer año, en la Universidad Nacional Medellín de San Marcos, es el primer año acerca de los cursos generales, creo que muchos ya están informados, son los cursos, por decirlo así, entre comillas, son los cursos que mayormente llevas en la academia, pero un poquito más elevado, así, por decirlo. A partir del segundo año ya empiezas a llevar tus cursos de carrera. En el quinto año ya es el internado. Bueno, por otra parte también quería decirles que, obviamente, enfermería es un ámbito súper independiente. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos, bueno, enfermería no depende de ningún profesional. Muchos de ustedes, seguro, no todos generalizando, ¿no? Algunos lo ven, pues, como una ayuda, una empleada, de un doctor, cosas así que yo he escuchado por ahí varias personas dicen eso, ¿no? Pero no es así. Enfermería es una carrera súper independiente, tiene sus propios, tiene sus propias funciones, ¿no? Que la enfermera ejecuta, tiene sus propias responsabilidades, habilidades, lo cual está capacitada y autorizada para ella poder realizarlos, o él poder realizarlos. Obviamente, enfermería y como otras carreras son totalmente iguales, ¿por qué? Porque en el ámbito de salud, todos los profesionales trabajan conjuntamente para poder ayudar a la recuperación de un paciente, de una persona. Bueno, entonces, enfermería es una carrera independiente que trabaja conjuntamente con los profesionales en unión. Bueno, y de repente también se deben estar preguntando, ¿y en enfermería hay especialidades? ¿O cuáles son? Bueno, sí, en enfermería hay especialidades, lo cual duran dos años cada especialidad. Pueden especializarse en enfermería obstetroginecología, ¿no? En enfermería de salud mental, enfermería de trabajo, enfermería geriátrica, enfermería de cuidados médicos, quirúrgicos, enfermería pediátrica, en lo cual es, este, muy interesante trabajar, porque de repente, digamos, si les gustan los niños pueden trabajar en enfermería pediátrica, si les gusta cuidar a las personas de adultos mayores, ¿no? En enfermería geriátrica sería muy interesante. Bueno, y en enfermería terminas con el cargo de licenciado o licenciada, y más adelante puedes hacer maestrías, las especialidades, ¿no? Puedes hacer maestrías, puedes hacer doctorados, inclusive, ¿no? Y es un poco interesante, ¿por qué? Porque, bueno, mis profesoras, les cuento, la mayoría de mis profesoras son doctoras en enfermería, son docentes, ¿no? A ellas les gusta bastante trabajar en lo que es en la docencia, pero también hay algunas que trabajan en la docencia y aún siguen en el hospital, y son jefas de departamento. Y así que, enfermería es un ámbito, es una carrera súper amplia, es una carrera súper grande, donde puedes trabajar en varios ámbitos profesionales, en el hospital, puedes trabajar en clínicas, puedes trabajar en una oficina, puedes trabajar habitando clases, puedes trabajar en casa, estás cuidando a alguien de repente, ¿no? Entonces, es muy interesante la enfermería. Bueno, chicos, espero que esta parte, más o menos, de haberles explicado lo que es enfermería, y haberles contado sobre mi carrera, la carrera que estoy estudiando, les he animado un poco para seguir ustedes persiguiendo sus sueños, porque, como bien les dije, no solo pienso quedarme ahí, quiero seguir estudiando un poco más, y, pues, bueno, espero que les haya gustado mucho el video y les anime. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les guste, así que, por favor, denle like, suscríbanse aquí, aquí, compartan, ya saben que en los comentarios me pueden dejar sus opiniones acerca de qué quisieran que trate el siguiente video, qué quisieran que hable, qué hagan, ¿no? Y, bueno, como por ahí he estado leyendo, voy a visitar las facultades de la universidad, para que ustedes puedan conocer un poco de su carrera, también estaré hablando con algunos estudiantes de las diferentes carreras, para que puedan ustedes tener una noción o información acerca de sus carreras que ustedes quieran estudiar. Quiero informarles también que se viene un súper sorteo, ya que tengo un libro de medicina original que lo voy a sortear, y también algunos libros extras para que puedan resolver sus ejercicios de la academia, y, pues, bueno, yo creo que estos libros les van a servir mucho. Y aquí en la descripción les dejo los pasos que tienen que seguir para que puedan entrar al sorteo de los libros. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. En las redes sociales me pueden seguir en Instagram y en Facebook. En Instagram estoy como Lola.Milena y en Facebook como Lola.Milena. Bueno, chicos, también quería informarles que voy a estar en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos, este 15 y 16, así que, chicos, por favor, todos los que quieran salir en el video y me quieran apoyar, voy a estar en la puerta número 222, y de repente también para poder conversar con ustedes, chicos. Así que, por ahí me buscan, me ubican. Bueno, chicos, esto ha sido todo, todo, todo por el día de hoy. Y gracias, mil gracias por su apoyo. Chao, chicos, cuídense. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!